www.achiras.net.es, el portal de Girón. En este caso con la municipalidad tenemos un convenio con la Universidad Católica, con la Universidad de Cuenca, estamos también en la posibilidad con la Universidad Salesiana, hay muchos temas que maneja la municipalidad que necesitamos del aporte de las universidades, entre ellos por ejemplo la Universidad Católica hace estudios definitivos, y tenemos un convenio en el que está ya casi un 60% el avance de los estudios, entre ellos uno de sus proyectos es el Parque Lineal de Pambadel, el Parque Lineal de Pambadel que arranca desde la casa frente al señor Manuel Crespo, desde el puente hasta la vía que llega hasta la urnita de San Vicente. Aspiramos que esta obra, y que ya lo hemos socializado en la primera instancia, podamos tener un aporte como ya se han hecho, un aporte en la obra como tal. Por otro lado también está en la parte final también lo que son los estudios de centros de revisión vehicular, como bien saben ustedes Girón tiene un potencial con nuestra unidad de tránsito de las matriculaciones, pero no tenemos revisión, estamos nosotros montando en lo que es la infraestructura del taller de las volquetas del municipio, donde generalmente se dicen abodegas, junto a las lagunas de oxigenación. Otro proyecto que se está haciendo es la regeneración del salón del pueblo, como bien saben ustedes, se ha hecho hace no sé cuántos años atrás, alrededor ya se han regenerado las calles y se ha quedado ya un poco medio como lunar allí. Hay todo un estudio interno, externo, para readecuar, asimismo hacerlo funcionando. Los estudios quedan debidamente realizados, viables, solamente por ejecutarse. Es la aspiración, es decir, mediante estos estudios la municipalidad tiene futuro de obras para Girón. Nosotros hemos invertido alrededor de unos 8 mil dólares como contraparte, la universidad pone todos los estudios, todo el personal técnico, todo ello, y yo estoy seguro que nos hemos ahorrado sobre unos 100 mil dólares. ¿Y iniciará una etapa dura que sería buscar presupuestos? Sí, en eso estamos, yo creo que hay buenas posibilidades en ese tema, ¿no? Entiendo que sí podemos desde la municipalidad en fases, como lo hemos ido haciendo en esta primera instancia, el parque, 27 de febrero alrededor de las calles, en la segunda instancia la cancha, el parque también, se han hecho, como digo, en estos tres años, se han invertido cerca de un millón y medio. La aspiración en estos dos años que quedan, asimismo buscar otros recursos, y lo que quede va a quedar ya planificado el futuro de Girón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!